¿Qué es la marcha nacional? No podemos ser indiferentes a la expresión ciudadana. Por este medio estamos convocando la participación masiva y militante en la marcha que organizaciones de la sociedad civil han convocado en la avenida Máximo Gómez, esquina 27 de febrero, este próximo domingo 22 a partir de las 10 de la mañana. El país está obligado a ponerse de pie, despertar la moral, la decencia, los principios y valores que nos dan razón de existencia, como lo creyeron nuestros fundadores Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y Francisco Alberto Camaño de Ño. Luchemos para garantizar la democracia y la institucionalidad de la nación. Movimiento Popular Los Peregrinos. Muchas gracias. Para garantizar la democracia y la institucionalidad de la nación. Acceso sin límites